En Huancayo, con motivo de la Semana Forestal, más de mil plantones de eucalipto y aliso fueron entregados por el INREN a los pobladores de la comunidad de Raquina en el distrito de Púcara. Por la Semana Forestal, comuneros de la comunidad campesina de Pucapuquio, Raquina, del distrito de Púcara, protagonizaron una singular siembra, denominado siembramonte, como una forma de generar conciencia y cultura ambientalista en la población y así evitar la tala de nuestros recursos forestales. Como planta nativa de nuestro baile de Mantaro, conserve el agua y vive en lugares húmedos. No es como el eucalipto que necesita cualquier cantidad de agua para poder vivir. El aliso puede sobrevivir y capta el agua a través de sus raíces y también de la humedad del ambiente. Más de mil plantas de las especies de eucalipto y aliso fueron plantados. Numerosos jóvenes humildes agricultores, como estas señoras, antes del plantado, realizan el chachapado de la hoja de coca, como recuerdo de nuestros ancestros, a la fecha aún permanecen con esa tradición. Esperemos que este ejemplo pueda ser imitado en toda nuestra región.